Muy buena gente, volvemos otra vez aquí a Resident Evil El juego de la saga con peor rima de todos A lo mejor en inglés, ¿no? En español Digo, a lo mejor en inglés hay otro peor, que tenga peor rima lo que hay en inglés Pero en español, aquí lo que importa es español Pues como siempre, dejame el capítulo anterior y pa'lante ¿Qué pasó con tu compañero? Jill y yo estuvimos buscando a un hombre en Dálvord, Wesker Wesker, él fue un top oficial con Umbrella, el líder de nuestra Unión de Estudios Unión de Estudios Me conocí de nuevo después del Raccoon City incidente en Rockford Island Desde entonces, hemos intentado detenerlos a él Luego, unos años atrás, tuvimos un consejo de un propósito El cuento de Umbrella, Oswell E. Spencer Así que pagamos a él un visito, esperándose que nos lleve a Wesker ¡Wesker! Hatta aquí Matri, matri No, no ¡No! 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 Let's finish this. ¡No! ¡Jill! JILL'S body was never found and she was presumed dead. The person I saw in that data looked like her. I… have to know if she's still alive. You two were close. We were partners. What about you? Why'd you join the BSAA? Mis padres estaban involucrados en un accidente causado por una compañía farmacéutica cuando yo era joven. Sí. Solo descubrí que el accidente era para cubrir la manufactura de armas biológicas para los terroristas. Están usando la África como una prueba de prueba para sus experimentos. Las armas biológicas eran responsables por la muerte de mis padres. Y alguien tiene que pagar por eso. Entonces, ¿verdad? Solo hay algo que uno puede hacer. Incluso un superhéroe como tú, Chris. No soy un superhéroe. Pero juntos, podemos terminar esto. Entonces, ¿verdad? Para nuestros hermanos fallados. Espera. El agua de plástico. O de gelatina. ¡Vale! ¡Vale! ¡Subir! ¡Ruboca! ¡Vamos, mirad! ¡Ave lo que pilla! ¡Brilla! ¡Brilla! Tabla de bestia. ¿No recuerdo que había algo que brillaba? He cogido yo una cosa que brillaba Es una gemita roja Vale, era un bicho de estos no? Si Con una mascarita Ah, ahí está Vale Había algo aquí Y ya no hay nada Oh, me llevas No, yo no Aunque diga un puntito de ese Esto es capaz Entiendo, la R y la A No hay turno A mi si Ya, pero me lo dice a mi Y a la L es a cuchillo, no freno Mentiroso Para aquí Toma Se aparca sola Y no he visto nada He visto que me iba a chocar Y de pronto hay Y se para Trono Mira Va para detrás Vamos a poner una tablita No, no me deja Aquí Vamos por los demás ¿Tú conduces otra vez? Si Yo fui antes Ay, no la mierda eh Tampoco tiene esto mucha dificultad No, si es que no se por lo que me lleva Me va a estrellar Ah, coño Ya, pero parece que me va a estrellar Es que se me emborrón a la imagen y todo Es que se me emborrón a la imagen y todo Es que se me emborrón a la imagen y todo Eh, voy a algo Se me mueve mal Yo consigo el mapa De la velocidad Que guay Que me da miedo Porque no veo nada Uff, y ahí también hay una cosa Ahí Ah, vale Bueno, ya le voy a pegar tú ¿No? Eh Una esmeralda Rompamos cosas Siiii Oh, ahí ya Siii Leer documento Eh Vale Esto ya lo hemos hecho Vale Gracias por enseñarme algo Que lo estabamos usando Durante el turno Momento del juego Claro que si Ok, de nada No, no, no No, no Tiene un brillito Vamos, eh Vamos, mira, fuego Destrucción Eh, hay algo por aquí Nada de... De mano Un cegador Explosivo Oh, mira, un jarro ¡Una gallina, una gallina! Mierda, va, que mata gallina Vale ¡Vuelve de carne en el menú, muchachos! Oh, no va a andar A veces andan huevos Esta no Esa es muy encogida Oh... Bueno, aquí daban la mano... En este capítulo, creo Como si antes daban la mano No, ahora no Pero en el capítulo, sí Te he recordado, porque a mí me recuerdan los tontos estos Bueno, las cíticas estas Mmm... Pues... Está ahí arriba, la mierda, eh Ehm... Sí Primero vamos... Tenemos que esperar después, cuando venga el enemigo Exactamente No hay nada No Bueno, luego vente aquí Que aquí, se supone que aquí es por donde no es No, yo donde no es Ah, no, ustedes Ah, no, vale, sí Aquí es por donde no es Ya Se supone que no, porque la flecha no está ahí No, esto es un tesoro, ¿no? Sí Sí Perfecto Uff, eso es muy gordo, tiene pinta de valer... De valer billete, eh Mola Bueno, billete oro, aquí se llama todo Billete, oro, dinero, pololo, riqueza... Todo es lo mismo ¿Quiere para comer cías? Sí Oh, ya Oh, los bichos Los negros, los negros Los bichos Los bichos Oh, bien, es que no me han quitado este franco Yo no puedo ir arriba Oh, mi cormelada No Ay, puñetazo Cuñetazo Cuñetazo Aquí, pero el hijo de puta me ha pinchado, en la cabeza No, ya es por ahí... Acuñetazo, limpio coro, limpio... Tengo un picotón Tengo un picotón Están empalados para la zona de... Ah, mira, hay uno... Uno, dice El foco Ah, me he pinchado Me ha llegado Tengo que lo subo Tengo que lo subo Tengo aquí mi escopeta Me ha quedado salir bichos Sí ¿Sí ce centre Como jeje? Está 거ando, no o algo ¿No habéis de ahí? Sí Juegana el bicho este, macho Bueno! He moerto ¡V significado! ¡Bien! ¡No más! ¡Acuérdate! ¡Muere! ¡No, no, no! ¡Muere! ¡Mierda! ¡Uff! ¿Has dicho que me he perdido a mi? ¡No sé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Que tiene cariño! ¿Está muerto ya o no? ¿Está muerto ya o no? Si. No va por culo el... No va por culo la cabeza de mi. Bueno. Ha sido intenso este... A ver si te tiene. Yo tengo francoleado. Aunque este aquí dice que también. Ah. Ahí está. Vale. Guay. Yo no tengo. Ah mira. Un jarrón. Dinero. Bueno. Dinero así pero bueno. Ya está. No nos hemos dejado nada por ahí. No. Pues vamos. Camón. Ya lo sé. No me dice camón. Dice cabrón. Y después el otro dice aria. Ay medio, medio, medio. Hay una cosa redonda. Eh. Hay un bicho. Y tengo que apuntar bicho. Que bonito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Podría haber aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me quito. No sé dónde está. La dirección para adelante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Codrilo. Ah, los cocodrilos de mierda. Eso no me gusta. No me voy a matar. ¿Vamos a correr? Sí, pero yo dejo aquí. ¿Cómo corre? Por delante. Codrilo por aquí. De veros dico. Uy algo brilla. Uy cocodrilo. Codrilo. Mire. Yo soy yo por las caderas que hay aquí. Y yo cogí una cosa que brillaba. No avanzaba por si no le he dicho. Pero escodrilo. Ahí va. Ahí debajo de la cabaña y la escaderita. ¿Pero voy a irlo por ahí? Sí, ese. ¡Tire pa'lante! Ahí. Ahí. Iba a venir pa' acá, pero me ha brillado. He visto algo brillar ahí como si fuera una polilla. Uh. He escuchado a un bicho. Yo lo más colorado. ¡Claro! ¡Corre! Salta. Muere. Me quedaron en el suelo y no me salía la... El remate ese de... El remate. Ese. Vale. Está arriba roja. No tiene espacio en el calapote. ¡Un huevo! Lo como. ¿No? Puedes comértelo. ¿O como otra cosa? Lo puedes lanzar. Creo que quitas algo de vida. Espera. Me balance mucho. El recargo. No hay nada. ¿Qué hay? El objeto. Entonces voy a coger los demás. Enseño el objeto. Es un escopete. ¡Eh! ¡Qué susto me ha dado! ¡Noooo! Hay que ir por aquí. Hay que ir por aquí. A ver. A ver. Igual tonto ese. De mierda. Es un solo, ¿no? Sí. Puede que sí. Pues lo cojo. Pues lo. ¡Dia de rapa! Tuve la hora... Tuve la hora... Tuve la hora que quedaste. No pasa nada raro. Eh... Al principio, ¿no? Vamos corriendo. ¡Sí, cocodrilo! ¡Oh, hay algo brillargo! ¡Pero paso! ¡Al salir! ¡Es que hay muchos cocodrilos! ¡Uy, el cocodrilo! ¡Está con miedo! ¡Me sigue! ¿Eh? ¿Tú has visto lo que brillan, eh? ¡Uy! ¿Dónde están los cocodrilos? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¿Y corres? ¡Te dejan! Tengo miedo por el cocodrilo. ¡Me come! ¡Pero por si digo que corra! ¡Pero que corra! ¡Me siguen comiendo! ¡Mirá más o menos lo han comido! Vamos a ir al círculo. ¿El círculo es para...? No, el círculo del mapa. El centro del mapa. Hay un círculo. Ah, ¿esto de aquí? Sí. No sé, ¿habrá algo? Es que no se tiene que venir aquí. Sí, pues yo quería decir algo. Algo. ¡Una gallina! Una ahí. Hay dos. ¡Pero Jarvis! ¡Una gallina! ¡Pero Jarvis! ¡Una gallina! ¡Pero Jarvis! ¡Meteré un huevo! Yo vuelvo, vamos. Que tengo ahora que matarla, ¿no? Ah, aquí. He visto algo brillante y no sé dónde estaba. Pues bien, ahí arriba hay un jarrón. ¡Una gallina! ¡Oh, aquí tiene que haber un tesoro! ¡Míralo! ¡Oh, mira huevo! ¡Huevo! Aquí dentro hay un tesoro. En un cofre. Lo digo porque lo voy a coger y la gente lo sabe. Acabo de ver mucho misterio. Entras dentro y ya está. ¡Una huevo! ¿Algo más dentro? No. Típicos jarrones y mierda de esas. Tiene un huevo extraño. Marrón. Sí, porque me ha salido un marrón. Sí, y está. Y aquí está el corral de la gallina. Aquí está el corral de la gallina. ¡Muy aquí río un jarrón! Me vas coger. Y se espera que... No, que está con el corral de la gallina. Se espera pues el huevo. Míralo. Que te es un chido de riflo. Pues vamos a la gallina ahí. Me dejó. Pues vamos. Bueno, había... El tesoro. Tesoro, también que va a dar la ante billete. Oro. Aquí es como en el huevo y yo joder. Yo digo billete para decir dinero. Sí, lo sé. Da igual. Oro, billete, dinero, pololo. Obvio. Arcancía. Da igual lo que sea. Todo el dinero. Obvio. Puede lanzar. No lo lances, que no se come. Pero es que está a los lados. Estaba cambiando de arma y eso. Seguro ahora que le hacía en el pasillo este. No vamos a entrar. No tiene pinta de hacer un ratonera. Una emboscada buena, tío. Eh, eh... Pensé que me iba a estrellar contra la puerta. No. Hay que estar aquí apuntando para verlo. He visto la puerta muy cerca. Dame una hierba. ¿Dónde? ¿Cuándo apunto? Ahí. Dame la hierba. Sí. No. ¿Has cogido? Sí. Qué guay. Combina, combina. Es cierto. Bien. Tengo super hierba. ¿Es por aquí? Sí, es aquí porque tiene que dar una vuelta muy mierda de esta zona. Sí, es por aquí. Sí. Mírala. Que se desembarque. Toma, cómete un huevo. ¡No! Le he dado a comer. Emperada. Da igual. Toma, cómete un huevo. Toma, cómete un huevo. Toma, cómete un huevo. Toma otro huevo. Toma otro huevo. ¡Ah! No puedo andar mientras... Estoy en el menú, que mierda. Toma, ya. Otro huevo. ¡San Molenosi! ¿Qué va, hombre? Esos ladrón de gallinas. Son frescos. Dos huevo. No. Te he echado un bloqueo. Tengo purity. Oh, este huevo. Me he echado un bloqueo. Ya no tiene mal el culo. Eche, quita el medio... Por culo la cabeza de ese. ¿Qué hablas tú? Mierdoso. ¡Eh! Que tengo por detrás algo. Un negro. Ay, pero como lo tengo por detrás y estaba recargando, pues hice... Me quedo parado quieto. Que esta wey más... Oye, que tenía un casco en negro. Tiene un... Una bolsa de basura que hace de casco. Eso. Uy, el puñetazo. Cuidado. Es que le pego la cabeza con eso y si le rompe voy a hacer un casco. Hostia, es igual las balas. Esto que son de mate también. Toma. Toma. Por culo ya. Cuidado, cuidado, cuidado. Toma. Por culo la cabeza. Cuidado por detrás, cuidado por detrás. Vale, lo había dicho justo cuando estaba cargando. Mierda, mierda, las balas. Cuidado por detrás. Cuidado por detrás. Cuidado por detrás. Cuidado por caco. ¡Toma por culo! Eh, que viene otro por detrás Y por delante Vamos ya ¿Ya? Aparece ¡Ya! Vamos a crear un opciones Vale ¿Cómo puedo venir? Sí, puedo seguir ahí La mierda esa Es negro Aquí está acá el objeto Oh, mira, una mierda de esa Que vale mucho dinero Sí, quiero hacer una estatua de esta Y un dúo Bueno, un dúo no, pero vaya Seguido explotando Explotando aquí Las habitaciones Ahí no llega Oro Un escudo Aquí no oculta nada Una quebrilla ahí arriba Y ya creo que el tesoro de donde soy yo Ya está Solo el objeto este Sí, la llave Pues... Ya está No, no, no Pues ahí está Pues ya está Ahora irnos Para la barca Ahí está la barca Ahí está la barca Ahora vení Ahora vení los tíos estos En la atalaya, ¿no? Sí Oh, yo les voy a conocer ¿Oyo? First Hurry 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 Sh Dieu ession Come on Hurry Come on Actually Chava Quy Quarto Voy Que sufiente Wah Hurry Chava Roger Chava Ok ¡Bien! ¡Hurra! ¡Hurra! Se supone que desde aquí no nos llega. ¿Qué nos dice? ¡Hurra! 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 Mueve la cosa esta. Lo sé. Es que... ¿Cómo va esto? Es que nos pegan con las flechas. No lo veo. Es una mierda. A ver, vamos a ir. A ver, esto es lo más leo que puedo... Que es como esta. Si nos llegan de aquí? ¡Joder! ¡Hurra! Está quieto. Si es... ¿Te acargo? Ahora sí Vale, uno menos Ahí hay un otro Ese también fuera ¿Te acargo? Estoy igual, estoy igual Ah mira, ya está O... Espera, me mato ya Me mato oscuro Vamos guarda Ya está Guarda Go! 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 Ui! Yo tengo que esquivar a dolor mero da dentro No curio, no me vao la agua Uu! ¿Qué hace? Ya podemos ir a... Vamos a ir... Dos follos ahí... Ya quedé muestre ya... Vale, he equivocado el botón... Pensad que era el B... Para copar en seco... Y era el X... Toma... Tabla... Ya podía salir todo de golpe a la vez... En verdad... No, porque no sería eficiente... Vamos, que vamos a cambiar de zona... Vámonos... Este mapa es demasiado amplio y demasiado grande... Y se... Voy a cambiar de zona... Uno más estrecho, con un pasillito y esas mierdas... Lo que he dicho, con pasillitos... Pues que bien... Cuatro... Cuatro... Oh, hay algo que está... Ah, vale, entrando esto... LUL! Creo que me lo he cargado de un disparo... Bien... Ya podemos... Mira, y los pantalones no están ni mojados siquiera, eh... Creo que no requiero la... La mano... Puede ser... Creo que estaba ahí medio... Sí... Pero no bastante... Ahí está... Vamos con los barrilitos y demás... Sí... Hombre, hierba... Hierba... Por aquí hay algo... Pero no... Por allí hay algo... Por allí hay algo... Esa mira... Oye... Por allí hay algo... Cuatro... Qué cerita... ¡Oh! ¡Yerba... ¡Yerba escolará! Tiene miedo... Cartucho... De bajar por aquí... Ya... Me he hecho la... La mano... ¡Ya, ya, ya! ¡Cólete la hierba escolará! No tengo... Espacio... Sí, sí tengo... No tiene... Ah, vale, entonces que he combinado a hierve, pues no, antes no tenía espacio. Voy a ver qué hay. Como estoy yo en el mapa. Eh, no llego. Subida, escalera, supongo. No, y abajo escalera. No, quédate quieto, quédate quieto. Que de paso, que no me cabe. Nada, para ti. Por si acaso. Vale, que tengan si... Coge mi capucho de rifle. Te cargo. Aquí está, la hierba. Y ya está. ¡Mierda! Toma, anda. No, me voy a poner la escalera. Independiente. Independiente. Hostia, espérate, aquí también hay una escadrilla. Sí. Oh, y ahí también hay... Sí, he subido ahí. Y tenía miedo... No, aquí no era. Éramos para adelante, creo. Sí. Vale. Ahí donde es la maldita. Sí, pero como está ahí la trampa... Ya, ya, ya. Sí. Ahí tienes. Sí, ahí vamos a venir. Oh, el tonto este. Un fin de pistolas. Lo voy a ir un poco viendo el carro ¡Uy! ¡Ay! ¡Muere! ¡Toma! La pata que le he metido a voladora ¡Muere, pirro! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Pata voladora! Alguien me ha pegado ¡Ah, no! ¡Hay otro! ¿A detrás? ¿Hay otro bicho de estos? ¡Hostia! ¡Estoy muriendo! ¡Tiene mucha gente! ¡No sé! ¡Muere! 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 ¡No salte! ¡Toma gancho! ¿Se muere? ¡Mierda! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mierda! ¡No, ve! ¡Mira! ¡Tengo otro balde! ¡Baja por aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto es escopeta! ¡Pero tengo miedo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Sí, iba a ser! ¡Uno! ¡Muelo! ¡Esto no se muere! ¡Ey! ¡Oh, el Ryfuchi me atras! ¡Noooo! ¡Ah, mierda! ¡Es que no tenía bala de escopeta! ¡Mierda, digo! ¡Coja la mano! ¡Pero por tu culpa ya! ¡Me lo han hecho! ¡Hail me! ¡Ah! ¡Ay, que bueno! ¡Ay, que bueno! ¡Madre mía! ¡Están perdiendo! ¡Lo gordo eso! ¡Joder! ¡No se! ¡No se me ha abandonado! ¡Uff! ¡Me acabo de esquivar! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Estoy aquí en el hoyo! ¡Y tengo que cambiar de arma! ¡Ya no tengo! ¡Pero si corro, si no corro, muero! ¿Qué? ¡Están lloviendo mierda! ¡Ya! ¡Ya, ya han salido! ¡Ya han abierto! ¡aaaay! ¡Toma rifle! No, qué onda, punta. ¡Muévete! ¡Uy! ¡Oh, mierda! ¡No! Madre mía, madre mía, qué intenso es esto. ¡Muévete, muévete, muévete! He hecho una navegadora. No sé por qué me he quedado. Es que te quites y te muevo una ahí. Ahí está. ¡Uy, cuánta gente! ¡Vale! ¡Uh, uh, uh! ¡Tío, un moreno! ¡Madre mía! ¡Qué estrés! ¡Estás barato de jugar! ¡Ah, que tengo barato de jugar! ¡Puedo defenderme un poquito! ¡Corre! ¡Joder! ¡Corre! ¡Toma! ¡Tira las caídas! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Me he cargado uno! ¿Todo gordo? ¡No, dos chicos! ¡Con lampa! ¡Oh! Y me han dado escopeta. ¡Wiii! ¡Ah, como me ha subido, desgraciado! ¡No entro, gordo! ¡Se ha muerto, gordo! ¡Sí, se ha muerto el gordo! ¡Perrajo! ¡Muere! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡No! Yo no quería volar. ¡No me he traído volar! ¡No va por culo! ¡Negro medio! ¡Ah, mira! ¡Vale aquí está! ¡Ah! ¡Efecto! ¿Dónde estás, colega? ¡¿Qué haces?! ¡No puedo estar en limbo! ¡Ve! ¡No, pues, este bicho ahí! ¡Vale! ¡Veo más gente detrás tuya! ¡Detrás tuya estás jugando! ¡Obajo! ¡Esto es sencillo! ¡Ve a estar aquí la gente! ¡Ve a estar aquí! ¡Ve a estar! ¡Muere! ¡Muere! ¿Te me has visto? Creo que ya está. ¿Verdad? ¡Ahí no es más! Tengo regalitos para ti. ¡Ahí no es más! Siguiente arma de si me la queo yo. Tengo que la coge arma. Yo es que la ha cogido básicamente porque no tenía munición de escopeta. Y la munición de pistola... Como que no hace mucho daño a los gordos. No hay más munición para ahí, tira. ¡Uh, por ahí! ¡Hijo mío! ¡Te ha robado el puente! ¡Ah, mira aquí! ¡What! ¡Una trampa! ¡No! ¡Me ha caído como si fuera... ¡Los jarrones! ¡No, pero los jarrones! ¡Un chinillo! ¡Dinero! ¡Ah, no! Bueno... Bueno... ¡Vamos a ver! ¡Ah, no puedo cobrirlo! ¡Verdad! Necesito el modo minú este extraño de... ...del DS. ¡Ay, no hay nada! ¿Qué puede ir? ¡Ah, nada! Bueno, volvamos... ...por aquí, supongo. Porque te lo he abierto yo. Bueno, te abres tú eso. Ahora enemigo. Y suelto. Deja abrir la puerta por aquí. ¡Ya! Pero estoy mirando si hay enemigos. ¡Ah! Aquí hay una serpiente. ¿Sabes? No me acuerdo. Porque me ha picado muchas veces. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira este es marrón! Este... ...me hace más... ...me... ...mejor. ¡Yo si es mejor! ¡El huevo marrón! ¡Como he curado toda la vida! El huevo es incolorante, sabes mejor. Ya. Un gancho de escopeta, que te viene bien, como ya ponía 7 Bueno, te la abro y ya está ¡Listo! Le puedo pegar una patada o lo que te da la gana ¡Qué viejarrones! Aquí sigue bala Una, hijo Minero, minero Minero, 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 minero Sí, ya está Gracias. Vale. Mira el mapa donde estoy yo. Oh, hay un cofre. Bueno, para que se vea allí... Oh, no, quíate por otro lado. Se me ve. Ahí se me ve. Ahí se me ve. Puedo ir a lo hondo en una caja con un cofre. Y ahí... Ese tesoro. Un osito. Inquíate. Y por arriba no había nada. Bueno. Por su poco que has esperado todo mientras yo estaba... Sí, no he ni idea de que esperaba. No sé. Tengo alucero. Homero, un teleférico. Africano. Que guay. Los indígenas construyendo mierdas de estas. Bueno, en verdad no. Han construido los otros porque los leíos. Por eso digo. Por el tiempo, por explorar. Si no hubiéramos explorado... Que juego una mierda. Despuntúa negativamente por una exploración. Claro, porque esto va en plan... Así de rapidez. Como el viento. Hola. Y que el demólogo. En la... Y la porra. La porra estaba de antes pero no se quita el nuevo. No se bien por qué. Bueno. Un capítulo menos. Un vídeo menos. Espero que os haya gustado. Que no se que, no se cuanto, tu desarrollo que tanto os gusta y pues nada